Es una usuaria muy activa en las redes sociales y siempre está en contacto con sus seguidores. En reiteradas ocasiones, la participante de Le propuso a los usuarios de la web charlar. Hace unas semanas, la finalista del reality gastronómico resolvió una duda que todos los espectadores del programa tenían y no podían responder por sí solos. Buen día, hoy no me toca cocinar, así que es ideal para que charlemos. ¿Qué les gustaría saber? Interrogó en su cuenta de y recibió miles de preguntas. Estefanía de Masterchef es una usuaria muy activa en sus redes sociales. Algunos de los interrogantes se relacionaban con su vida privada, pero la mayoría eran de. ¿Qué hacen con la comida después de que el jurado la aprueba? Escribió con curiosidad uno de los seguidores. Es un misterio que ni yo sé, respondió la finalista del certamen junto con unos emojis de risa. Estefanía Erle le envía a Instagram.